Saliendo de Lipa Recuerde tu nombre Llegando a Santa Cruz Me fuese a llorar Pregunta a la vecina ¿Qué es lo que me ha pasado? Ella llorando me dijo ¿Qué vivías casado? Eso no me retrato Cuídalo que lo pierdas Guardando como recuerdo Hasta cuando me olvidas Eso no me diría Tu marido Ella llorando me dijo ¿Qué vivías casado? Eso no me retrato Cuídalo que lo pierdas Guardando como recuerdo Hasta cuando me olvidas Eso no me retrato Quería tu marido Ella llorando me dijo ¿Qué vivías casado? ¿Qué vivías casado? Subtítulos Damn ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Es donde me reflato, cuida lo que lo pierdas, guarda lo que no recuerdo, hasta cuando salí. Música 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 Música